El acto de premiación del concurso de ideas de la banquina de pescadores, un área de 22.000 metros cuadrados, emblemática como todos sabemos, no sólo a nivel local sino a nivel nacional. ¿Había muchas personas que se presentaron? Sí, hubo una participación muy importante ya que fue un concurso nacional. Acabamos de ver cómo había equipos de Chubut, de Partido San Martín, de La Plata, Mar del Plata, bueno, evidentemente es un espacio significativo, como te decía recién, no sólo para nosotros los marplatenses sino para los habitantes de todo nuestro territorio. ¿Algunos puntos que ustedes tenían que ser referenciados dentro del proyecto? Bueno, a ver, también un poco como se vio recién en la premiación, eran equipos multidisciplinares, había que tomar en cuenta cuestiones productivas, cuestiones turísticas, cuestiones hasta de fauna autóctona, ¿no? Como son los lobos marinos, o sea que era un caso de alta complejidad. ¿Y en este caso el Colegio de Arquitectos estuvo acompañando al consorcio portuario? La figura fue organizador, ¿no? Nosotros somos los organizadores del concurso, el consorcio portuario y el promotor y tuvo la auspicio de la Facultad de Turismo. ¿Deberían hacer más este tipo de concursos, Agüero? Nosotros consideramos que el concurso es la herramienta más democrática para derimir lo que ocurre sobre nuestros edificios públicos y espacios públicos, ¿no? Creemos que esto debía ser una herramienta mucho más utilizada. Este espacio que estamos viendo hoy es un espacio con un alto potencial de negocio, con lo cual la lógica hasta ahora venía siendo que esto podía haber sido sometido a una iniciativa privada y el Estado ir atrás de la iniciativa privada resistiendo presiones. Hoy, en este caso puntual, es el Estado, a través del consorcio portuario, el que define qué es lo que se quiere hacer para después convocar eventualmente al capital privado para su realización. Es decir, que ahora falta la licitación y todo el resto como para poder empezar en marcha este proyecto. Bueno, ahora queda todo en manos del consorcio portuario, ¿no? Obviamente, la búsqueda de fondos para que esto sea una realidad y no sea solamente una idea enriquecedora, ¿no?